Como moderno, pues es que eso es la basura esta autonómica, que en mala hora nos trajo el gobierno de UCD y que se extendió y que hacé para todos y que acabó ya de hacer la universal Aznar para universal oprobio, es volver al feudalismo, es las barreras interiores, lo que pasa es que esta es una barrera pues como la policía mexicana, es que o pagas o te has caído en el semáforo. Bueno, querían hacer negocios en Cataluña y crear puestos de trabajo, no eran negocios ilegales, había que pagar, pasar por el fielato, Puyol en la generalidad y eso no tiene nada que ver con la generalidad. En fin, mientras tanto, pues Rosa Díez va consumando su volantazo de acercamiento a Mariano, que como se le acerque más, bueno, se va a convertir en la Irene Lozano de Mariano Rajoy. Y Albert Rivera, pues le ha hecho una llamada que, no sé si soy demasiado malicioso, pero es ya para acabar ya de que le digan no. Porque llega un momento en que un varón, si a ella le dice que no y que no y que no y que no, pues deja de llamar. Para mí que esta va a ser la última llamada y probablemente la última posibilidad, bueno, la enterró Rosa Díez con el auto de fe contra Sosa Wagner de ocho horas del sábado pasado. Ocho horas, cincuenta tíos insultando uno tras otro a Sosa Wagner, mientras Rosa Díez asistía complacida. Y después ya, ella ya se empleó al final para apuntillar al reo. Y dice que una de las condiciones para pactar con UPyD es la democracia interna. Pues lo van a echar de UPyD, pues si eso es democracia interna, es como la de Stalin. Pero la única posibilidad real de regeneración de la vida política, luego está la alternativa de la dictadura, que es la que a este paso ganará, que es la de Podemos. Pero la única que había, de verdad, era la unión de UPyD y Ciudadanos electoralmente hablando. Y esto me da que con esta llamada que les contamos, se clausurará. Albert Rivera ha pedido a Rosa Díez mantener un encuentro para hablar de posibles alianzas. Después de que UPyD aprobara el documento que recoge las exigencias para posibles acuerdos políticos, ambos líderes hablaron ayer por teléfono, aunque no acordaron la fecha de la reunión. Rivera estará esta misma semana en Madrid. Díez ha vuelto a defender las condiciones aprobadas en el comité del sábado. Bueno, hay un partido de la oposición, que es el PSOE, pero básicamente es un partido de la oposición a la acción judicial, porque el PSOE está paralizado por la corrupción en Andalucía y no sale de ahí. Pero es que no hay manera de que salga. Y Pedro Sánchez, que se supone que es el que manda en el PSOE, como en realidad depende de los votos de Susana Díaz, que es la criatura de Chávez y Griñán, no puede hacer nada, en el caso de que quisiera. Que a lo mejor querría, quién sabe. Nadie lo sabrá. De manera que en esta historia, por ejemplo, lo de interior, lo de los ejercicios paramilitares de unos cuantos mosos y unos cuantos civiles, no eran todo motos de escuadra, ojo, con armas largas, tácticas guerrilleras, asalto de edificios, en fin, lo que se hace en estos casos, es que no pregunto PID, que antes era la oposición que quedaba, y por supuesto ya eso es que ni se le espera. Y además, ahora los nuevos que ha traído Pedro Sánchez son fantásticos. Me conmueve la ingenuidad. Son más transparentes que Gallardón. Que Gallardón por la mañana, quiero decir. A la noche no siempre se le entiende bien. Es muy bueno, pero a veces no se lo entiende.